hoy veremos la digestión de las grasas en los alimentos los lípidos están constituidos principalmente por tres esteres de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol que son los triglicéridos esto te suena más verdad claro claro desde el punto de vista de la alimentación los triglicéridos constituyen el principal componente de la grasa ingerida equivalente al 98 por ciento el 2% restante está constituido por fósforo lípidos colesterol vitaminas liposolubles la importancia de las grasas en la alimentación viene dada por varios factores constituyen el combustible metabólico de mayor capacidad calórica es decir un gramo de grasa aporta nueve calorías mientras que un gramo de carbohidratos o de proteínas aporta tan sólo 4 kilocalorías también suministran ácidos grasos esenciales que no podemos sintetizar en el organismo y que cumplen además funciones muy importantes también son un vehículo para el transporte de vitaminas liposolubles como son la vitamina a d e y k suscríbete la digestión de las grasas comienza en la boca con la lipasa lingual recordemos que lo que acaba en asa son como unas tijeras para convertirlos en productos mucho más pequeños para ser absorbidos la lipasa son enzimas encargadas de romper estos triglicéridos en moléculas más pequeñas como por ejemplo diglicéridos monoglicéridos la lipasa lingual sobre todo ayuda cuando somos bebés incluso la leche materna también contiene lipasa una vez en el estómago existe una lipasa gástrica el estómago interviene sobre todo en el proceso de la digestión debido a su acción agitadora que ayuda a crear emulsiones una vez en el intestino delgado las grasas se mezclan con la bilis y se emulsionan las gotas de grasa emulsionadas por los ácidos biliares se transforman en gotículas de una micra de diámetro lo que aumenta enormemente la superficie de actuación de la lipasa ya que si la gota de grasa es grande es mucho más difícil llegar a todas las áreas de la grasa pero si lo convertimos en gotitas más pequeñas aumentamos el área para poder digerirlas esta emulsión es tratada por las lipasas segregadas por el páncreas como productos resultantes de esta emulsión tenemos ácidos grasos monoglicéridos lisofosfolípidos colesterol y vitaminas liposolubles algunos de estos necesitan ser solubles para poder ser absorbidos por nuestro organismo cuando decimos solubles nos referimos a solubles en agua así que se juntan con ácidos biliares los cuales son anfipáticos es decir que tienen una parte hidrosoluble que es soluble en agua y otra parte hidrofóbica que rechaza el agua formando micelas mixtas los ácidos grasos de cadena corta y media no necesitan ser solubilizados y pasan directamente al capilar sanguíneo aunque la mayoría son de cadena larga ya llegamos a las vellosidades del intestino que recordemos son los enterocitos aquí los ácidos grasos y monoglicéridos se absorben y son transportados al ligado los productos de la acción enzimática penetran en los enterocitos y aquí se reorganizan en forma de lipoproteína de transporte llamada kilomicrón para entrar en la circulación limpática y después en la circulación sanguínea una vez en la circulación sanguínea la enzima lipasa actúa sobre éstos para degradar los triglicéridos y producir ácidos grasos libres y glicerol tras esta acción quedan los kilomicrones residuales que son más pequeños y están menos cargados de triglicéridos que seguirán hasta el hígado se forman y salen a circulación nuevas lipoproteínas de transporte llamadas vl dl y dl hdl ldl estas lipoproteínas se encargan del reparto y recogida del colesterol seguro que os suena el ldl que transporta el colesterol procedente del hígado hacia los tejidos y el hdl recoge el excedente es decir lo que sobra de los tejidos y los transporta otra vez hasta el hígado para así metabolizarlos o reciclar los el exceso de ldl se considera no deseable si te interesa aquí te dejo cómo hacemos la digestión de los hidratos de carbono y de las proteínas por cierto estudios demuestran que 99,9 por ciento de los suscritos a este canal no tienen colesterol alto ni triglicéridos esto es mentira mentira o sea yo